¿Qué onda carayos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver ¿Qué pendejos quiere Trunks esta vez? Vamos a ver si ya podemos pasar la misión a la que nos quedamos a vez pasada Que creo que fuera de... Ah, que teníamos que enfrentarnos con esta cara de riendo Ya brincaré ¿Qué está pasando? Ya, 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 apúrate, apúrate No manche He estado subiendo un poco de nivel Ya pues sí creo que ya nada más tengo dos habilidades a nivel 16 Me parece Los demás los tengo a nivel 19 Este, tengo más habilidades ¡Aja! Estás siempre me encuentras, ¿verdad? Es tan emocionante No te pases No sé cómo lo hiciste Pero, sin embargo Ya, déjame, hijo de la verga Ya, déjame, en paz ¡Vámonos! ¿Qué pendejo este cabrón en un ratito? Mira está disfrutando esto Él no ha encontrado un rival en un largo tiempo En el futuro mundo, todos los estrellos se han quedado, ¿verdad? ¡Déjame el poder del nuevo rey del rey demonio! ¡Déjame, Mira! ¡Déjame, por putito! Déjate venir, ahora sí, cabrón ¡No mamen! O sea, este, este, qué pedo que en este güey Déjame ¡Vos! Mira Déjame, en paz, cabrón Mira ¡Ah, la verga con este cabrón! Mira ¡No mamen! ¡Ya! A ver Es que, no sé Por qué este perafustano No, no me deja De, de, de atacar O sea Luego, luego Ok, sé que también hay Sé que Bueno, sé que también es a lo que se va, cabrón A derrumparme el hocico Pero, no va, ¿ves? ¡Hola, putito! Tú siempre me encuentras, ¿verdad? Es una cosa tan anotante Ahora, putito ¿Quieres putazos? ¡Para, cabrón! ¡Para, para! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ya me tienes a hacer algo tan dramático, Mira! ¿Tienes que me perderé? ¡No! ¡No! ¡No es lo que me equivoco! ¡Para, cabrón! ¡Vente! ¡Pinche mierra! ¡No, may! ¡Ahora! ¿Cómo se llama este cabrón? ¡Ahora, cabrón! ¡Órale! ¡Muy chingoncito! ¡Muy chingoncito! ¡Órale, puto! Es que este cabrón Necesito putearlo con ataques físicos ¡Órale! O sea, con... ¡Hijo de tu puta madre! Con ataques físicos Sí me lo... ¿Puedo putear? ¡Órale! ¡Hijo de tu puta madre! Como pueden ver Igual ya mejoré Mis ataques físicos Bastante Este... Pero no mucho ¡Ay! Ya tengo un chingo de sueño Cabe creer que si no estoy reaccionando ¡Pérate! Si no estoy reaccionando Como debería O comentando Como... Como acostumbro Es porque Tengo un chingo de sueño No sé por qué No sé por qué Estos últimos días No han podido Este... Dormir bien Este... No, no lo sé ¡Hijo de puta madre! Este... Este no sé Si es algo que ¡Hijo de puta madre! ¿Qué hubo un puta Ahora si es algo que 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 desconozco El por qué No haya podido Dormir bien El semestre Lo que está Lo que está Temprano Lo que está 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 Lo que les gusta 12 a 1 de la mañana Entre clases Este... Me vengo durmiendo 3, 4 de la mañana Y yo si me quedo No te pases Ya fue ayer Y yo... Ayer martes Y hoy miércoles Aquí sí me quiero Ahora la puto Puto Fue chingoncito Cabrón Ahora sí Ok Ok Vamos Me pescó El puto Me pescó Ahora Aventate Ahora Si ya van dos días Que me ha estado pasando Esto ahorita Me estoy cansando Pero este Le aprecio Y le descuera Al centro De la misidad Me viene que Hijo de tu puta Madre Ahorita le olvido Haber puesto La parálisis De Godoff Para que este Para agarrar Este hijo De la verga Porque como Si primero Te vas A lo que vas Y ya después Ahorita por favor Empútate Wey Empútate Ok Eso es cabrón Chingatelo A huevo Ya por fin pude Le vas a pasar Me acuerdo Que me puse Santa putiza Vendere Vete 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 Perra No es cierto No si le vas a pasar Me acuerdo Que me puso Santa putiza Que no manches No me quedo Ni ganas A volver a jugar A pasar De que utiliza Dos capsulas Nivel A Órale Súbanme De ahorran Con algo No Marapero No mames Creo que ahora voy Contra Majin Bu Ok Mirra y Towa Ok Hijo Derrota a los monstruos Bu Ya saben Cabrones Pero aquí no Tenga a huevo Tengo la ayuda De Goku Porque yo Solito Ah no te pase Verga Ah no Que pedo Que paso Vamos Por favor Por favor Ah que pedo No te enojes Tranquilo Ay hijo de Que pedo Que es este Wey Arera por chistosito Pinche Woo Arera por chistosito Ah no te pases Arera cabrón A ver cabrón Ah no mames Por favor Por favor Por favor Ok Muchas gracias Serás ¿Será más Eficiente si este cabrón Y yo Ok No 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 Ok Pensaba que Woo Bajaba mucho más Y ya me estoy dando cuenta Que no Que es muy... O sea, tiene a madre esa vida Hijo de la verga Si tiene a madre esa vida Pinche moho Pero no baja tanto Como yo pensaba Órale, putito Oh, muy pinche Muy pinche chirito, va, puto Órale Ah, que pedo No mames, este güisimo va A chingar Órale, traga a taraputo Oh, no mames Estoy adelantando videos Porque Este, de por si yo no publicaron Ah, no te pases de arriata Este, es algo Este, ya no publicé Que tenía que publicar Y lo publiqué hoy Para que me dé tiempo De este De, de seguir grabando Porque van a venir mis Van a venir mis sobrinas ¿Van a venir mis sobrinas? Órale, puto Oh, chingroncito cabrón Van a venir mis sobrinas Y sinceramente no creo que me Que me dé tiempo Este, este grabando Más que nada Más que nada Porque pues es Quiero Tiene mucho Que no me pongo A jugar con ellas Y van a decir Ay pinche 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 Luis mandirón ¿No? Mandivoras Pero sinceramente Pues quiero pasar un tiempo Con mis sobrinas Ya están grandes Tiene Tiene mucho tiempo Que no Sinceramente no No juego Como celebré Con mis sobrinas Órale, métete Híjole Tu puta madre Ahora sí Y sinceramente Pues sí Extraño Jugar Con Con mis sobrinas O sea Más que nada Porque pues sí Ahora Ya estoy Ahora la cabrón Ok Ahora te veo Esta mía putito No me lo muevas Goku Puro pinche Hameha Ay hijo De verga Ok ¿Qué pedo? ¿Estoy ahí más? Es un honor Blue Es Y no tengo tiempo Lo siento Ahora los putitos No mames Son un chingo Esperen el cabrón Finche Goku Espero Ok Aquí ya no Aquí ya no Estoy Finche Goku Yo me les tengo Que lidiar Sorito Ok Tengo que Extervorándolo Aerobild Idiota Híjole A tu madre Me lo aplicaste Eso Eso Ahora la putito Vámonos Ya está herado Vaya Vamos Dame una chance Dame una chance Que talla Son Bastantes Yo solito Ok Ok Enfírense putitos Enfírense 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 Híjole 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 Dejame 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 parir Contra uno Nosan Dos Que Que no Puedan de un solo Bueno, que los dos son Majin Buu, ¿verdad? Pero, suenan chingos ¡Tencho Majin Buu! ¡Vuérbate a unir! Ahora ¡Vuérbate a unir! ¡Y si te rompo tu madre, puto! Ahora, putito ¡Vuérbate a unir! ¡Vuérbate a unir! ¡Vuérbate a unir! ¡Por favor! ¡Vuérbate a unir! ¡Por favor! ¡Vuérbate a unir! ¡Por favor! ¡Vuérbate a unir! ¡A ver! ¡Claro, putitos me los llevo! ¡Por pinches montoneros! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, el Buu no baja tanto O sea, tanto como ya es para abajo O sea, así con su poder dividido No baja No baja tanto O sea, siento que Al menos un error que yo Tengo Bueno, que yo siento que Que tienen los Que hacen mangas Es que este Ponan rivales Hacen que un rival se ve demasiado fuerte Este Para indicar poder Al menos yo conozco a chavos Ya Ya enfocándonos a la realidad Este, conozco a chavos Que no se ven muy fuertes Si puta madre Tienen pinches fuerzas De No te pases Muchas veces El físico Créanme Que engaña No solamente porque Está Mamado Este Indica que está Super tocho Acepto que está Como este pinche Gordito Que ya me Que ya me tiene A la madre Pinche gordito La me Buenas Ya muérete Ya muérete Cabrón Por fin Cuántos Fartan Fartan Tres Ya me chire Fartan Tres Que Fartan Fartan Un chingo Vaya Vachire O sea ¿Y cuál es mi misión? A ver Díganme Yo cagando en esto Yo cagando en esto Ay Un chingo Cacha maravillan Puto O sea Y este Yo utilizo Casi todas Yo utilizo Casi Casi todas Las Capsuras O sea Que si no Me apuntaba Este De una vez Ya Mami Ok Vamos Por favor Y este Hijo De perro Se pone Hasta Atrás Ok Espera Solo dos Días Si llegara Bien Bien ¿Eh? ¿Eh? A la verga A la verga Vaya Vaya A la madre O sea Te viven infectado En cuatro buses No se pasen De ariata ¿Qué pasa? No se nos Nivel B Sáquense A la verga Sáquense A la verga Cuatro buses Y nivel B Ok, hasta que venga el tipo fuerte a jugar con Boo Si no, ahí te ves No se pasen, hasta que venga el tipo fuerte a jugar con Boo Si, hay que hacer a verga, me costó un pedo Alcanzar, o sea, llevar Digo, alcanzar Alcanzar el nivel de este cabrón Me costó un pedo cabrones Bueno, aquí que anda ¿Eso qué es? Ah, ya Ok, ya entendí que pedo ¿Qué onda con la Kaioshin del tiempo? ¿Qué onda con la Kaioshin? ¿Qué onda con la Kaioshin? ¿Qué onda con la Kaioshin? Este, sinceramente ¿Cómo me costó? ¿Cómo ven? ¿Subimos nuestro qué? Es que tengo que ir subiendo Tien a ver cómo voy teniendo más puntos ¿Por qué? ¿Por qué si no? Bueno Son super rafogas aquí Yo creo que esto Esto es lo que vamos a A tener A tener que subir Porque a la madre ok, siempre me ha preguntado pinche que yo sin del tiempo que yo sin que puedo contigo, nigga ok, puedo entrar aquí o esto no oh, no, si se puede entrar ahí oh, mira que hubo, eh son todas las misiones que hemos estado haciendo a ver si se ve aquí ah, aquí me puedo regresar a las misiones ay, no se pasen no, no por ver ahí ahí está ahí, ahí ya dejo ok chequen esto nuevo dato, carnales sinceramente está chido y bueno, pues ahí nos vemos, carnales no, 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 no no, no, no 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 no